El problema no es entrar, el problema es salir. Pero ya entramos, o sea, la imagen ya está en el satélite, no ya. La imagen de la tanqueta la firmamos en la mañana. Eso ya salió al mundo. Eso ahorita a las doce y media salió al mundo. Pero si quisiéramos una breve entrevista. ¿De qué medio son ustedes? Mi culpa, yo trabajo para CBC Canadá. Yo trabajo para la APE. Eso se me fue. Gracias, Lucía. Televisión Española. Yo soy Univision y Mediciuto. Univision y Mediciuto en México. ¿Qué impacto visual es en Nueva York? Estamos juntos. ¿Juntos? Sí, tres. Ah, español también. Los Ángeles. Los Ángeles. La opinión de Los Ángeles también. Correcto. Sí, Los Ángeles está en el centro. ¿Lo hacemos con vos, entonces? Sí, con el vos. Si se puede contar un poquito. Más taquita. Sí, sí. Nos dan un nombre para no olvidarnos. Digo, el que quieran. Ramiro Vázquez y Agoberto Gutiérrez. ¿Ramiro Vázquez? Sí. Y Agoberto Gutiérrez. Correcto. Se viene al diálogo, ¿no? Exactamente. ¿Para qué gente de la planeta? Estamos de todos aquí. De todos. ¿Y cuál es la situación en este momento? ¿Por qué han tomado esta colonia y cuánto piensan permanecer? Vamos a permanecer el tiempo que sea necesario. Y la toma de la colonia como tal tiene objetivos militares y naturalmente objetivos políticos. Una de ellas es trasladar la guerra a las áreas donde viven y reciben los que han estado haciendo la guerra contra el pueblo. Y la otra, la desorganización de la conducción política y militar de las fuerzas enemigas. Y vamos a estar aquí y vamos a venir aquí el tiempo que sea necesario y las veces que sean necesarias. Permitir un segundito que aquí tiene una tragedia. ¿Qué le dijera? ¿Una simple expresión o es como dijo alguien, como el inicio de la siguiente etapa de la intensiva? Es la continuación de nuestra pensión. Ustedes han conocido que este día también se han iniciado operaciones en el oriente del país. Se ha fortalecido el esfuerzo en Zulután. Se ha elevado continuidad el esfuerzo en San Miguel. Y se ha fortalecido también el esfuerzo en Zacatecoluca. Y en la capital. Con la operación que comenzó ayer en el sector del estadio Cuscatlán. Cuscatlán, pero toda la franja surponiente y norponiente de la capital. Y la franja norte del país. Hoy ustedes deben haber escuchado los helicópteros en la zona de Yutustepeque. Mexicanos nuevamente, los compañeros nuestros nuevamente han penetrado esa zona. En Ciudad Delgado, Mexicano, Cuscatlán, Zulután y Yutustepeque. De tal manera que efectivamente, si es un nuevo esfuerzo del FMLN, a nivel nacional. El ejército está sosteniendo que ustedes han sufrido muchas bajas. Que están prácticamente, digamos, echando toda la carne al asador ya en el último esfuerzo. ¿Cómo consideran ustedes este esfuerzo? El hecho de que el FMLN haya dado los pasos para esta segunda etapa de nuestra ofensiva. demuestra que somos más fuertes que en la primera oleada. En toda guerra hay bajas. Pero, sin duda, que las bajas que el ejército ha sufrido y está sufriendo son muy por encima de las bajas del FMLN. Y no estamos débiles. Estamos más fuertes. Por eso estamos haciendo esta ofensiva que tiene más dimensión, que tiene más fuerza a nivel nacional. Y es San Salvador en todos los rumbos de la capital. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde puede desembocar esta cuestión? Usted particulariza. De esos que están acarreando las armas que hemos recuperado. ¿Se puede decir que ustedes tienen más incorporación que bajas en este mundo? Sí, podemos decir que tenemos más incorporación que bajas. Porque el ejército sostiene que lo que no funcionó fue el proyecto insurrecional, que la gente no se levantó. Hay tres momentos en eso. En un primer momento, los sectores del pueblo vieron a las fuerzas del FMLN con inquietud, con expectativa. En un segundo momento, el pueblo apoyó, respaldó, se incorporó. El ejército, en ese segundo momento, estaba impidiendo que el pueblo saliera de las zonas. Pero cuando vio la incorporación, entonces pasó a ejercer los bombardeos indiscriminados contra la población. De modo que a partir del terror, la sangre y el miedo obligó a los habitantes de las distintas zonas de San Salvador a abandonar esos lugares. No se trata de una falta de incorporación al FMLN. Se trata de un sangramiento del pueblo por parte del ejército y del gobierno, en un esfuerzo para impedir que se incorpore al FMLN. Esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, el FMLN ha crecido y se ha fortalecido. Por eso estamos aquí, haciendo esa entrevista aquí, en este momento y en este lugar. ¿Cuál es el comportamiento de la Fuerza Aérea en este barrio, durante este combate? La Fuerza Aérea atacó temprano. Es cuidadoso, ¿verdad? Aquí, en este barrio, viven los amos del ejército salvadoreño. Y ellos tienen otro comportamiento totalmente distinto al que nosotros pudimos presenciar la semana pasada en San Sebastián, en Ciudad Delgado, en Mexicano, en Cucatan 5. De tal manera que hay otra conducta. La Fuerza Aérea fue también en el caso del Sheraton. Aquí nosotros hemos encontrado un mayor esfuerzo con los blindados. Es un recurso que reduce la destrucción material de las áreas. Aunque, si ustedes tuvieran tiempo de darse una vuelta, van a ver que ya comenzaron a destruir también parte de esta zona. Después de los combates, hoy temprano, en el que retrocedimos al velloso y a los blindados, ellos comenzaron a tirar con cañones contra la casa, las casas de esta zona. Supongo que no puede decirnos qué va a pasar con esto, pero más o menos tenemos una línea sobre mantener posiciones aquí, tomarse el centro de la ciudad, o qué sé yo, ¿cuál es la perspectiva? Vamos a continuar combatiendo en la capital, ¿verdad? Y vamos a sostener las posiciones, y vamos a avanzar sobre las posiciones en el mismo. Justamente eso está sucediendo, ¿verdad? Desde que llegamos acá ha habido un avance continuo de nuestras unidades sobre las posiciones en el mismo. ¿Significa, tiene algo que ver, macha la ofensiva de hoy, con la cumbre que va a haber Dolbacho y Bush el fin de semana? ¿Es el propósito del FMLN meter en la mesa de la superpotencia? Nuestro conflicto no es un conflicto este o este. Nuestro conflicto tiene sus raíces históricas muy profundas en nuestra propia realidad. Claro, lo nacional y lo internacional está íntimamente vinculado, pero no hemos lanzado esta ofensiva para insertarnos en esa mesa. Nosotros trabajamos para construir una propia mesa de diálogo en donde los problemas de los salvadoreños sean resueltos por los salvadoreños, que somos los únicos que podemos resolverlos. Yo creo que estamos de salida, ¿no? Todavía está claro en la salida, ¿sí? Porque vamos a salir para allá. Igual, igual, la misma ruta. Hacia el UCEI. Gracias, General. Y nosotros hemos dado instrucción a todos nuestros combatientes que todo el personal diplomático, ¿verdad?, sea respetado sus casas, ¿verdad?, y ellos en su persona. De tal manera que lo que nosotros le hemos pedido a todo el cuerpo diplomático, llegamos acá y cuando identificamos las casas, les llamamos por teléfono y les pedimos que su personal de seguridad, que tienen policía nacional o guardias algunos, que los metan adentro y que nos disparen. Esa ha sido, en toda esta ofensiva, nuestra conducta, ¿verdad? De tal manera que eso se mantiene. Y lo que sucedió en ese caso fue que el roquetero anduvo atacando esta zona de madrugada. Entonces ellos no pueden precisar a esas horas a qué le tiran, ¿verdad? Aquí hay otra casa incendiada y otro edificio incendiado. Bueno, en este caso parece que la casa fue escogida por ustedes, por los que entraron, que parece que entraron. Sí, solo son tres casas quemadas, se ve que están quemadas de adentro, no de arriba. No es roqueteo, creo, sino escogido por ustedes para entrar y realizar, no sé, por esa pregunta. ¿Qué ocurre que es difícil de que se escoja como local una sede diplomática? Bueno, es una casa, es una simple casa. De personal en la entrada de Estados Unidos. Sí. O sea, una casa, una residencia. Y a la parte de la entrada de Japón también. Y eso le está dando la vuelta al mundo también. Bueno, ya dijo, James Baker está diciendo que atacaron... Washington. ...a una diplomática norteamericana. Bueno, no, no, nadie murió, pero la casa fue. No sabemos efectivamente la casa ha sido entrada, pero no preguntamos cuál fue el motivo. No es buena, no es buena cosa. ¿Por qué casi no hay gente en las casas? Aquí. Ahí está la gente, no está. Adentro. Ahora, hay además un proceso de migración de estas zonas. ¿Ya había salido la gente? Sí. Bastante. ¿A los estados? Sí. Ocurre que esta zona jamás habían sentido la guerra. Nunca habían sentido la guerra. La guerra siempre había estado en las zonas pobres, en los barrios pobres y míseros. Cuando la guerra llega aquí, a estas alturas, entonces, esta gente tiene dónde irse. Los pobres no tienen dónde irse. Y por eso es que mueren ahí en sus casas, sus casitas bajo los roqueteos de los helicópteros. ¿Qué va a pasar con la gente que está aquí? Ahí están viviendo. Ahí están viviendo. Lo mejor es que no se vayan. Y sobre esto queremos decirles una cosa más. Nosotros hoy hemos tenido aquí la oportunidad de comenzar con empresarios, con oligarcas, con dirigentes de arena. ¿Verdad? Hemos conversado con ellos y los hemos ido a dejar en sus casas. Hemos explicado qué somos. Que no somos los comeniños que pintan. Que no queremos colgar de los postes a los empresarios. Que queremos entendernos, que queremos la paz. ¿Verdad? Eso lo hemos hablado hoy con varios empresarios que ustedes saben que viven en esta zona. ¿Verdad? Acaba de irse para su casa un dirigente de arena. Si ustedes vienen más temprano, se encuentran con él o se han de haber encontrado con él en el camino. Señor de camisa, ¿de pelo blanco? ¿No? ¿Gordito de guayabera? Sí, sí, exacto. De guayabera... Celeste. Celeste. Es dirigente de arena, del comité político de arena. Platicamos con él, discutimos con él y ahí va para su casa. Más temprano, más temprano, liberamos a la señora Gloria Wright. Hija del señor Juan Wright, un industrial y empresario poderosísimo en este país. Muy conocido en este país. ¿Cómo se llama? Gloria Wright. ¿Cuántos años tiene usted, comandante? 45. Usted es abogado, ¿verdad? Sí. ¿Y su nombre de vuelta? Ramiro Vázquez. Ramiro. ¿Y tú? Sí. Sí. Sí.